Es el más grande y el más bonito de todo México. Para los que estudiaron un conalén, un aviario, es un zoológico donde hay puras aves. Las más bonitas y grandes de México. Quiere decir que los iszapaluqueses tenemos los pájaros más grandes. Ese me lo saqué ahorita. Improviso muy bien. Y honestamente, pues bueno, allí en Iszapaluca también cosas de las que yo puedo presumir es que nosotros todavía tenemos raíces prehispánicas. Y eso es verdad. Nosotros como estamos pegados a los pueblos, todavía hay gente que hace el pulque, ¿no? Hay gente que todavía, las señoras todavía hacen la ayuda, hacen la puchadita de Shakira. Allí en mi columna todos practicamos el truque compadre. Yo ayer vi mi celular y me dieron como 40 putazos. Pero eso es lo que está bien de nosotros, ¿no? Yo les presento un breve con ustedes porque nos vamos a estar viendo toda la noche para lo cual, para lo cual vamos a explicar un poco de lo que ha hecho este proyecto de stand-up pedos. Muy original. Nombrecito. ¿Verdad? Porque están pedos todo el día ellos, desandos de la cuba todo el día. Entonces, ellos hacen, bueno, hicieron este concurso que, por tres funciones, hay una eliminatoria de cada cuatro participantes. Quiere decir que cada sesión que nos hemos estado viendo todos los jueves, ha pasado un participante nada más para pasar a la gran final. ¿Sale? Que es dentro de ocho días, el día 20 de junio. ¿Nieto? ¿Sí está correcto? Sí. Todo me lo acabo de prender ahorita para que vean que soy chingón yo. ¿Sale? Pues el día de hoy se acerca la última eliminatoria. Qué nervios, qué nervios. Y gracias por el hecho de que vienen a apoyar a los que están aquí arriba, que no es nada fácil estar aquí arriba, es en serio. La gente luego está ahí sentada y es como un, a veras me reí, ¿no? En realidad no venimos a eso, venimos a divertirnos el día de hoy, venimos a pasarla bien. Si la lluvia allá afuera y hay mucha gente enojada, seguramente ahorita en el Uber y en su carro, nosotros estamos aquí en el teatro disfrutando con unas buenas colomitas y unas buenas chelas, ¿a poco no? Eso, que sigan el aplauso. Bueno, los que pidieron.